Vamos a hablar de ratas, aquí en España hay muchas ratas, sobre todo una rata que nos gobierna, lo que el viento se dejó. De familia hay un marido ejemplar, su nombre es Promete y su apellido mentir, edita las normas y cómo has de vivir. Déjeme decirle con mucha educación, que mi patria es mi guitarra y mi nación solo yo, hoy quiero enseñarle mi mundo y preste atención. A todo lo que ve, le guarde bien su honor, conocerá usted a María en la esquina noche y día, fue violada por su padre, la del suelo sin madre. Ese come di un gran fallo, tiene el mono y no hay caballo, y el niño que está llorando por sus años mendicando. ¡Ey, Tony! La única bandera que me pone de pie son las bragas de una mujer, el único viento que me hace estremecer son dos pirras. Y esperar amanecer, y esperar amanecer, el borracho de la esquina, licenciado en medicina. Y esperar amanecer, y esperar amanecer, y esperar amanecer, el borracho de la esquina, licenciado en medicina, licenciado en medicina. Oh, 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 oh Déjeme escupirle, pero con educación Y cuando llegue a la Monclo haga una comparación Todo lo que ha visto, esa es mi religión Por cierto, un donativo, la cartera y su reloj ¡Venga! Lo que al viento se dejó, fueron tipos como tú Y con todo tu poder, nos podrás quitar la calle Y con todo tu dinero, nos podrás robar la calle Y con toda tu aprendizaje, nos podrás dejar sin sueño Tienes el himno nacional Nosotros el rock and roll Lo que al viento se dejó, mi amor Lo que al viento se dejó, mi amor Conociste la marea y el borracho de la esquina Si hubiera entre cartones, entre putas y ladrones ¡Venga! 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 Gracias.